Para eso le voy a dar la palabra al señor Secretario de Desarrollo Social, al doctor Jorge, que nos va a hacer un recuento de las inversiones sociales más importantes. Gracias y buenas tardes. Decir que en el año 2016, la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga dejó de ser la Secretaría de Desarrollo Burocrático. Vimos cómo fue la Secretaría que tuvo el más alto índice de ahorro en los 19 mil millones de pesos que ha señalado el señor Ingeniero Rodolfo Hernández. Dejó de ser la Secretaría de Desarrollo también contractual, donde se contrataba una cantidad de programas sociales con unos objetos que no tenían ningún impacto dentro de la población vulnerable y necesitada de la ciudad de Bucaramanga. También hay que decir, sí, que muchos de los que fueron secretarios tuvieron ese destino. Hay que decir que en los principales programas que lideró la Secretaría de Desarrollo Social, hay que anotar en el año 2016 tuvimos la gestión del programa de alimentación escolar, en el cual se invirtieron 7 mil 218 millones que permitieron dar alimentación a 32 mil 340 jóvenes que recibieron entre almuerzos y refrigerios escolares. Sé que la ciudadanía y algunos comentaron de que no se hizo durante todo el año de la jornada escolar, pero hay que entender también que no se dejaron vigencias futuras por parte de la Administración pasada y ha adelantado el proceso de los estudios. Cuando llegamos, encontramos todo el proceso en cero. Lo tuvimos que arrancar con el acompañamiento del ingeniero Rodrigo Fernández y sacarlo adelante, como se ha narrado aquí, con varios oferentes. Igualmente, el programa Manos en Acción, adulto mayor y habitante de calle, invirtió durante el año 2016 5.335 para establecer las rutas que recorrieron diariamente la ciudad de Bucaramanga en el último trimestre del año en el tema de habitante de calle y la intervención con fundaciones de amplia experiencia y dignidad en el tema del habitante de calle. En adulto mayor igual, repotenciamos el tema de nuestros centros de adulto mayor del norte, en el cual avanza la construcción, el del Álvarez y el Años Maravillosos de la Ciudadela. Tenemos 1.310 adultos mayores de la ciudad de Bucaramanga inscritos que recibieron su dotación deportiva y realizaron sus jornadas sociales de integración y turismo, además el acompañamiento en temas de salud y recreación. En el tema de escuelas de formación deportiva, en el cual se invirtieron, se habían destinado recursos por 400 millones, se contó con las escuelas deportivas de formación usando el fútbol, para hacer un complemento en el tema de los valores y contamos con la fundación del Club Real Madrid, Colombianitos de Ángela Patricia Llanot y una donación que hizo el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, que estuvo en San Martín. Fueron siete canchas de la ciudad, que tuvieron entrenamiento con cerca de 3.000 jóvenes, desde los 6 hasta los 17 años, que recibieron acompañamiento psicológico, tanto para ellos como para los integrantes de sus familias. También en el tema deportivo y de recreación, tuvo por primera vez la ciudad de Bucaramanga en el año 2016 la gratuidad de los parques recrear. 72.300 alumnos de las instituciones oficiales con su carnet pudieron gozar de acceso gratuito a todas las dependencias y a todas las actividades deportivas de los parques recrear. Igualmente, el año pasado se hizo compra de un material educativo de primerísima calidad, de Lego, de Dinamarca, el cual en Colombia solamente la Alcaldía de Medellín y Cali habían adquirido este material. Y compramos todo el material educativo para los 13 centros de bienestar infantil que tiene el municipio de Bucaramanga. En los próximos días ya comenzarán, vamos a comenzar la entrega, esto se había comprado el año pasado y gozarán los menores que asisten a estos centros de bienestar infantil de la ciudad de Bucaramanga, todos con población vulnerable, niños en condición de vulnerabilidad. Para la población en discapacidad de la ciudad de Bucaramanga, se destinaron y ejecutaron 535 millones de pesos que fueron para niños también en condición de vulnerabilidad que padecen síndrome de Down, tienen retardos en sus procesos cognitivos que fueron atendidos en varias instituciones también de amplísimo reconocimiento de la ciudad de Bucaramanga como ASOPORMED, FANDIC, Fundado y los niños con enfermedades terminales como cáncer que recibieron atendimiento de la Fundación HOPE. El Centro Integral de la Mujer también ejecutó 41 millones de pesos y se quedó por acá en el tintero y que no fue todos los programas de infancia que se desarrollaron durante el año 2016, como fue la ruta ambiental donde más de 3 mil niños también en condición de vulnerabilidad fueron llevados para jornadas diarias en el Parque Acualago y las visitas que desarrollaron al Parque del Agua durante el mes de diciembre. Eso es lo que tiene que ver básicamente con los programas principales de la Secretaría de Desarrollo Social el año pasado. Bueno, y otro de las áreas donde hubo cambios importantes en materia de política social es en educación. Vale la pena aclarar que no incluimos en esta presentación salud. Salud tiene una rendición de cuentas por ley que se hizo en el mes de diciembre y por supuesto el secretario estará a la hora de las respuestas para resolver inquietudes, pero la rendición de cuentas de salud se realizó en diciembre como corresponde. Vamos ahora a recorrer el tema de educación. Bueno, voy a nombrar otros puntos y ya te paso a educación. Entonces vamos a... Lo que hicimos fue un resumen de otras dependencias que también generan inversión social y es importante recordarlas en este escenario. La Escuela Municipal de Artes. Ahí hubo una inversión de 400 millones de pesos que permitió, digamos, continuar este programa y viene una estrategia que lo busca fortalecer y llevarlo a las comunidades. Para eso le voy a pedir que en 60 segundos el director del Instituto Municipal de Culturas nos cuente más sobre la Escuela Municipal de Artes, sobre lo que se hizo y sobre lo que se proyecta. Bien, gracias, Manolo. Gracias a todos ustedes. El Instituto Municipal de Cultura puso en funcionamiento la Escuela Municipal de Artes en el mes de agosto. Tuvimos 1.150 estudiantes tanto en la sede central como en la descentralizada, 49 profesores y 6 programas que desarrolla la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Esa ejecución real fue de 404 millones de pesos. Teníamos un presupuesto de 470, hicimos un ahorro de más o menos 66 millones de pesos en el periodo. Y vamos a arrancar con la Escuela Municipal de Arte en el mes de marzo. En febrero estamos estructurando el proyecto educativo institucional a partir del cual vamos a formalizar la escuela. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Bien, tenemos nosotros la banda de vientos y estamos en la estructuración del programa completo para la banda y los coros. En eso estamos trabajando. Al final de este gobierno vamos a tener las dos cosas, banda y coros, en el entendido de la siguiente cuestión. Es muy fácil buscar músicos para formar una banda. Nosotros no queremos hacer eso. Queremos formar los músicos para que ese sea un proyecto de larga duración y no simplemente músicos contratados para mostrar, para ir a un evento, sino que sea realmente el producto de un ejercicio en el largo plazo que este gobierno y el siguiente pueda hacer. Bueno, igual, Ramiro, las preguntas al final, pero está bien, esas las respondieron. Bueno, uno de los retos más importantes a veces no termina siendo generar o desarrollar infraestructuras, sino garantizar su sostenibilidad y el aprovechamiento por parte de la comunidad. Ese es el caso de los puntos biodigital. Nosotros encontramos las infraestructuras listas, pero sin uso. Teníamos que ponerlas al servicio de la comunidad o sin el mejor uso, ponerlas masivamente al servicio de la comunidad. Es una buena noticia decir que lo logramos. Son más de 45.000 usuarios atendidos durante el 2016 y más de 1.500 usuarios capacitados en temas TIC en los puntos biodigital. Le voy a dar un minuto la palabra a Sergio Cajías, asesor de las TIC para el alcalde, para que nos cuente sobre lo que hicimos y los proyectos que vienen para los puntos biodigital. Sí, lo más importante es que los ocho puntos biodigital se abrieron el 8 de julio y del 8 de julio al 5 de diciembre atendimos 45.000 usuarios. Lo que buscamos con estos puntos biodigital es cerrar la brecha digital de todos los ciudadanos para transformar la vida de todos ellos en busca de mayores oportunidades de empleo y de reducción de la pobreza de nuestros ciudadanos. Gracias, Sergio. Una de las estrategias más innovadoras de esta administración para acercar el gobierno a la comunidad y permitir solucionar de manera más rápida y pertinente los problemas de los barrios es las casas para nuevos liderazgos que están en varios barrios del norte y que han permitido generar relaciones más horizontales entre la alcaldía y los bumangueses. Para eso le voy a dar la palabra un minuto al asesor del Instituto Municipal de Cultura al doctor Pedronel Rodríguez para que nos explique las bases de esta experiencia y los proyectos para este nuevo año. Doctor Pedronel. Bueno, buenas tardes. Al finalizar el gobierno del ingeniero Rodolfo Fernández vamos a tener 40 casas pero esas 40 casas van a estar fundamentalmente con la comunidad de noche y los sábados y los domingos. Eso es lo que le ha dado un valor diferencial a esta estrategia porque digamos que de lunes a viernes está abierta la policía, está abierta la alcaldía, está abierto todo, pero por las noches no, los viernes tampoco, los sábados y los domingos tampoco. ¿Y qué es lo que hacemos en esas casas? Bueno, lo que hace la gente, lo que hace la gente. Nosotros vivimos con la gente porque este es el gobierno de los ciudadanos, entonces no hacemos nada estrambótico, cocinamos con la gente, atendemos las primeras comunidades de los niños, estamos pendientes si alguien se casa, nos parece interesante ir a un evento fúnebre, todo eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que hace que este sea el gobierno verdaderamente de los ciudadanos porque estamos con ellos, estamos ahí pendientes, les atendemos a los niños, a los adolescentes, a los que consumen droga, con una estrategia distinta que es estar ahí, no quitarnos de ahí, eso es lo que queremos. Gracias Pedro. Hay otros dos temas que queremos destacar acá, la inversión en los juegos escolares o los juegos estudiantiles, hubo una inversión de 253 millones del Instituto del Deporte y las actividades barriales para generar estilos de vida saludables donde hubo una inversión de 279 millones. También le voy a dar un minuto la palabra a la doctora Consuelo Rodríguez para que nos cuente cómo ha sido este proceso y los proyectos que vienen. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de los juegos escolares que son los mismos juegos intercolegiados y festivales escolares. Nosotros el año pasado con Deportes nos entregan unas metas y la meta el año pasado era reunir 6 mil estudiantes de todos los colegios de Bucaramanga para que participaran en estos juegos intercolegiados que son los mismos de Superate. Nosotros el año pasado tuvimos 8 mil deportistas y participaron 111 colegios de Bucaramanga. Fue excelente la participación, más de un 115% de participación. Ahí están festivales escolares que es de la primera infancia intercolegiados en estos 253. En cuanto a las actividades barriales, estilos de vida saludable, es lo que tiene que ver con las recrovías, los ciclopaseos, las actividades en los colegios, las actividades que tuvimos en los barrios, las actividades que tuvimos en los parques, eso todo es para estilos de vida saludable. Para este año tenemos ya nuestras recrovías, todo igual, aspiramos que los intercolegiados tengamos más alumnos y todavía más colegios de Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En educación en 2016 tuvimos 72.000 niños y niñas escolarizados en 47 instituciones educativas, en 126 sedes, en las comunas de Bucaramanga y en los tres corregimientos. Dentro de los aspectos a destacar, desde la Secretaría de Educación, tenemos en primer lugar lo que fue el inicio de la Jornada Única. La Jornada Única obedece a una política pública del orden nacional que acogen las entidades territoriales y que requiere que las instituciones educativas tengan listos cuatro componentes. Uno, que es el tema de la infraestructura, o sea, contar con las aulas donde puedan estar los escolares. Dos, la planta docente, es decir, que en su proyecto pedagógico pueda contar con los maestros en las áreas de profundización que permite este tema de la Jornada Única. Que en última, lo que le apuntas, por un lado, a mejorar la calidad de la educación y segundo, a que los estudiantes puedan tener un mejor aprovechamiento del tiempo del día. Un tercer punto muy importante para iniciar la Jornada Única fue la implementación del programa del almuerzo, del refrigerio, del almuerzo preparado en sitio en cada una de las instituciones donde se inició. Y el cuarto fue toda la preparación previa pedagógica que se hizo con directivos, docentes y maestros y comunidad educativa para actualizar el proyecto pedagógico institucional. En Jornada Única, el año pasado, iniciamos un programa, un proyecto piloto en el mes de noviembre con cuatro instituciones educativas y con 2.580 estudiantes que fueron, digamos, formaron parte de este programa en la institución, en la sede de A la institución educativa Santa María Goretti, en la escuela normal superior, en la institución educativa Las Américas y en el norte de la ciudad, en la sede principal, la sede BID de la institución de promoción social de la Comuna 2. Esto en cuanto al inicio de la Jornada Única hasta lograr tener al 100% las instituciones educativas en este programa. En cuanto al tema del bilingüismo, el año pasado gestionamos recursos del Ministerio de Educación Nacional en el programa de Colombia Bilingüe y tuvimos 3.461 estudiantes que han venido formándose en el idioma inglés y de las cuales en seis instituciones educativas de la ciudad que son la Escuela Normal Superior, el Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, el Instituto Damas o Zapata, en el norte de la ciudad, el Rafael Garcerreros, la institución educativa Bicentenario y la institución Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Qué tuvimos de aporte y de apoyo? 12 nativos extranjeros apoyando este proceso formativo. Tenemos 153 docentes de inglés en la planta docente del municipio que supera los 2.600 maestros vinculados y logramos tener la dotación de textos para los niveles noveno, décimo y once tanto para los estudiantes como para los maestros. Y a los maestros involucrados se les brindó una formación en una plataforma que maneja el Ministerio de Educación Nacional y estamos trabajando de la mano con aliados naturales como la Cámara de Comercio, la Comisión Regional de Competitividad y las Zonas Francas para poder este año recoger, traer más recursos tanto del Gobierno Nacional como de la cooperación internacional. Esto en el tema de bilingüismo. En el tema de la Universidad del Pueblo, el Programa de Educación Superior, en el año 2016 nosotros otorgamos 633 nuevos subsidios y se mantuvieron, se renovaron 2.039 subsidios para un total de 2.672 subsidios tanto en el primer semestre como en el segundo semestre del año 2016 y con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos tanto de los recursos del 1% de industria y comercio, de recursos propios y de cofinanciación de las seis instituciones de educación superior que tenemos en este programa. En cuanto al concurso docente, proveímos más de 320 plazas de docentes en audiencias públicas utilizando la lista de elegibles el Banco de la Excelencia y Tu Talento Vale en unos procesos transparentes donde hubo participación de los veedores y también de los entes de control. Es importante porque son más de 2.600 docentes los que maneja nuestro municipio y ahí debemos tener el ojo puesto de manera permanente. Y finalizar con lo que fue la inscripción virtual para los grupos escolares en las instituciones educativas que iniciamos desde el mes de septiembre en dos fases realmente donde la comunidad, los padres de familia podían escoger en un formulario que pusimos en la página web de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación donde en la primera fase logramos 6.622 registros en la segunda fase 2.880 registros y cuando revisamos y unimos la demanda con la oferta o sea, la demanda de los padres de familia con la oferta de cupos pudimos entregar 4.718 cupos de manera directa sin ningún tipo de intermediarios ni ningún tipo de favores este tipo de situaciones y es un proceso en el que tenemos que seguir trabajando para cada vez brindar la mayor transparencia en este importante proceso ese es el informe que puedo presentar Quiero hacer un comentario para volver a los orígenes la transparencia presente siempre el hecho de aplicar el concurso docente de evitar que las plazas en los colegios públicos sean utilizados para fines electorales es transparencia llegan los profesores por sus méritos no por padrinos lo mismo la inscripción virtual para los colegios públicos logran los estudiantes los cupos en los colegios públicos a través de una plataforma que es objetiva no por palancas eso es transparencia la transparencia presente no solo en la contratación no solo en la exposición de los funcionarios también en la manera como digamos entregamos estos servicios públicos como es el de la educación para seguir avanzando nombrar algunas otras inversiones que deben formar parte de esta rendición de cuentas para que los líderes para que los goedeadores y los medios de comunicación estén informados invertimos 1.388 en mantenimiento de la malla vial la doctora Zoraida de la Secretaría de Infraestructura lideró ese proceso tenemos georreferenciado cada uno de los huecos que fueron intervenidos y tapados para que ustedes puedan controlar que la inversión si se realizó y hemos hecho una galería de antes y después de todos los puentes que intervenimos para mantenimiento ustedes pueden ver el puente de la Puerta del Sol el puente El Bueno el puente de Provenza entre otros mejorados en sus condiciones físicas invertimos 1.697 millones en el programa Ciudad de los Parques de la mano de la empresa de aseo de Bucaramanga tuvimos durante cuatro o cinco meses múltiples cuadrillas alrededor de toda la ciudad nuevamente entre febrero y marzo estarán otra vez presentes en las calles para reivindicar ese título que tanto orgullo nos hizo sentir invertimos aquí la cifra es mil no ocho mil ahí hay una equivocación con el número en la conectividad de las escuelas públicas y dos laboratorios para primera infancia en internet este fue un convenio con Telebucaramanga para mejorar la conectividad de las escuelas renovando o modernizando la conectividad a banda ancha y ahí hicimos dos laboratorios especializados en primera infancia más de ochocientos millones de pesos invertidos en señalización y mantenimiento de la red semafórica lo pueden ver ustedes en la calle 36 en la carrera 27 en la carrera 36 en la carrera 33 entre otras está aquí el subdirector de tránsito para resolver inquietudes si las hay sobre esta materia 669 millones en mantenimiento de escenarios deportivos también está acá la doctora Consuelo si ustedes quieren saber cómo se invirtieron esos 669 millones por ejemplo en mantener los escenarios vigilados en hacer pequeñas intervenciones que permitan entre otras cosas la accesibilidad de la población en discapacidad en condición de discapacidad a los escenarios la doctora Consuelo lo podrá contar y mil 430 millones de pesos en infraestructura en la red de atención primaria está también el director del ISABU el doctor Juan Eduardo para contarnos cómo se hizo en mantenimiento y dotación un ejemplo evidente es el de la UIMIS lo pueden visitar ustedes o la adecuación del centro de salud del Café Madrid un centro de salud temporal que significó la solución a una a una petición muy vieja de la comunidad de Café Madrid que estaba en una casa arrendada en condiciones poco dignas eso ya se solucionó un tema que nos pidió la ciudadanía que abarcáramos específicamente es el tema de Metrolínea y ahí queremos nombrar cuatro cosas uno después de seis años nosotros encontramos un sistema integrado de transporte masivo que no servía al norte de la ciudad que no llegaba ni a la comuna uno ni a la comuna dos en menos de nueve meses el 24 de septiembre llegamos oficialmente y de manera permanente a la comuna uno el norte de Bucaramanga que había sido abandonado e ignorado por una de las inversiones más importantes que ha tenido la ciudad en la última década por fin fue atendido y hoy tenemos esa ruta que llega hasta el hospital del Kennedy que sirve al barrio Kennedy a los alrededores del Kennedy y permite que vayamos sustituyendo aunque sea gradualmente a otros transportes más inseguros que no generan o que no permiten una conectividad real con la meseta las rutas expresas una solución fácil faltaba voluntad política y argumentos técnicos se redujo de una hora y media el trayecto Pidecuesta a la UIS a 45 minutos reduciendo paradas a través de la ruta de la excelencia lo propio se hizo con otras rutas del sistema la reorganización de las finanzas y de la operación optimizando la operación reduciendo kilómetros que no realmente beneficiaban a la comunidad y reorganizando la distribución de los recursos de la bolsa hemos podido reducir en gran parte el déficit financiero mensual de Metrolínea además bajo el liderazgo del señor alcalde se hizo una renegociación de los créditos que tienen los operadores para aliviar su situación financiera e invertir recursos en el mantenimiento de la flota en pro de los usuarios de Metrolínea y se reactivó el desarrollo de la infraestructura encontramos un portal de Girón contratado pero absolutamente enredado muy mal planificado un gran componente de espacio público y de equipamiento comunitario será la estación ciudad jardín que este año deberá salir a obra esa labor también la hizo Metrolínea lo propio se hizo con el elefante blanco de PQP encontramos un proyecto inviable en medio de un lío jurídico y ahora tenemos unos diseños nos falta financiar una parte pero el proyecto está viendo la luz y lo mismo el proyecto de Piedecuesta se optimizó el diseño y ahora tenemos un portal de Piedecuesta con altos estándares arquitectónicos y con un precio que se puede efectivamente financiar entonces estos eran los cuatro temas que queríamos destacar de Metrolínea que repito era un asunto que la comunidad a través de la página web de la alcaldía nos había pedido abarcar en esta audiencia bueno para terminar y darle la palabra a los asistentes queremos hablar de los proyectos de la transformación digamos muy por encima porque no esta es una audiencia sobre el 2016 pero vale la pena hacer un ejercicio de perspectiva de que viene como lo contamos este año nos dedicamos sobre todo a resolver los asuntos fundamentales a pagar y a empezar la culminación la fase final de obras que nos dejaron contratadas pero desfinanciadas además a reivindicar temas esenciales como el nivel de eficiencia en el funcionamiento de la administración con ahorros muy significativos como los que presentamos acá o en la confianza temas tan esenciales como la confianza en la contratación pública que también el doctor Rodrigo demostró con cifras con hechos objetivos como se transformó pero ahora vienen los proyectos de este gobierno que son los proyectos que se comprometieron en la campaña del movimiento cívico lógica ética y estética y que todos los integrantes de este gobierno abrazamos y tenemos el compromiso de volver realidad voy a nombrarlos muy rápidamente tenemos los proyectos estratégicos el gran bosque de los cerros orientales este año se van a contratar los diseños para ejecutar el proyecto durante los últimos dos años del gobierno el proyecto del espacio público la piel de la democracia muy concentrado aquí en el centro de Bucaramanga hemos tomado una decisión que ha generado mucha discusión en los últimos días pero que está íntimamente ligada con este proyecto estratégico espacio público la piel de la democracia que en el centro de Bucaramanga se invierta en espacio público para que el peatón sea el actor prioritario en la vía el proyecto estratégico de los hogares felices 20.000 hogares felices el interlocutor del proyecto 20.000 hogares felices nos dijo no podemos dar muchos detalles y eso se va a ir comunicando pero nos dijo hemos avanzado en los últimos seis meses lo que no habíamos avanzado en diez años esta es una solución estructural y definitiva al desafío de la expansión urbana para darle mayor acceso a las familias más humildes a la tierra para que puedan construir su propia casa siguiendo buenos y altos estándares de arquitectura es un proyecto que forma parte del plan de desarrollo y que trabajamos con reuniones semanales con el interlocutor y el aliado estratégico del proyecto un proyecto innovador único en el país otro proyecto estratégico ciudad norte ciudad jardín es el proyecto que encierra todas las intervenciones en el norte vamos a contratar por ejemplo este año los diseños del parque lineal del río suratá en el barrio claveriano vamos a empezar a ejecutar la obra ciudad jardín la estación ciudad jardín de metrolínea que ya les resumí y vamos también a trabajar por a través o de la mano del parque recrear en los diseños de la repotenciación del parque recrear del Kennedy entre otras intervenciones en beneficio de estas comunas las comunas unidos que son de las más vulnerables de la ciudad otro proyecto que inicia este año ya se contrató de hecho una parte la iluminación entre la puerta del sol y semper es el plan iluminados es renovar a tecnología LED la iluminación pública de la ciudad sin endeudar al municipio con los propios recursos del impuesto del alumbrado público los portales de metrolínea ya los nombré los parques deportivos la alcalde en la campaña se comprometieron 50 canchas esa fue la orden y la misión que tenemos que cumplir como gobierno y estamos trabajando no solo por hacer 50 canchas que no solo se transforme la cancha sino que se transforme el entorno a través de intervenciones en el espacio público vamos a empezar en los barrios cristal alto y cristal bajo si hay líderes de estos barrios acá conocen el proyecto será un proyecto que va a transformar este sector del sur de la ciudad y lo propio vamos a hacer en otras comunas también como parque deportivo gran parque deportivo está el parque contemplativo del carrasco que ya tiene diseños definitivos y que paga una deuda social que tiene no buscar a mano táctico son intervenciones de bajo costo para darle más espacio al peatón en lugares en los que el peatón ha sido ignorado o en lugares en los que el peatón ha sido marginado caso ejemplar que ya viene porque ya se va a entregar la calle de los estudiantes un lugar vuelto parqueadero cuando podría ser una plaza un parque un espacio para los peatones para Sarade ser el parqueadero de las unidades tecnológicas a la plaza pública de los estudiantes a través de una intervención que ya está en ejecución el tapón de la calle 30 en el instituto municipal de cultura otra vez una calle convertida en parqueadero será ahora la plaza pública de las letras para que la biblioteca Gabriel Turbay empiece en la calle 30 salga de sus puertas la doble calzada de la virgen la cemento aquí está el doctor Félix Jaimes que nos ha acompañado en esa gestión que recibió esta administración una concesión fallida la concesión ZMV con obras paralizadas el señor alcalde gestionó ante el señor vicepresidente la entrega de los peajes a la región esos peajes ya se entregaron a un convenio o a un comité en el que está presente el gobernador el alcalde entre otras entidades y esa obra al fin este año se va a reactivar tenemos la inversión en cicloinfraestructura vamos a empezar con la ciclorruta que va a conectar la biblioteca pública con la universidad industrial de Santander Bucaramanga no tiene un solo kilómetro de ciclorruta para la movilidad realmente funcional este gobierno tiene como meta entregar 20 kilómetros las aulas para la jornada única invertimos ya 7 mil millones el año pasado en el fondo de la jornada única para hacer solo en la escuela normal 45 aulas a eso hay que sumarles las del colegio piloto Simón Bolívar y el Santa María Goretti y en este presupuesto del 2017 tenemos más de 15 mil millones de pesos presupuestados para invertir en ese fondo que es un fondo nacional y hacer más aulas este gobierno va a invertir lo que no se ha invertido en infraestructura educativa en los últimos 10 años la repotenciación de los centros de salud los diseños de gran parte de los centros están en su etapa final van al ministerio para aprobación y salir a espéreme espéreme bueno pero las respetemos la metodología porque las preguntas van al final está la repotenciación de los centros de salud el primero que va a salir a contratación es el centro de salud del café Madrid que ya tiene los diseños definitivos está la repotenciación de los salones comunales se han hecho unos ajustes a los diseños y la ejecución empieza este mes nuevos proyectos de vivienda construida vamos a desarrollar la segunda fase de Norte Club para entregar vivienda asequible a las familias más humildes barrios de colores es un ejercicio que va a liderar el instituto de vivienda para mejorar las fachadas de los barrios más vulnerables la red de la biblioteca Gabriel Turbay para que haya más escenarios de la biblioteca Gabriel Turbay en los barrios y en las comunas de la ciudad el plan de acción del centro cultural para que el centro cultural se convierta en la Casa de la Cultura y acoja diversas actividades hoy es un edificio absolutamente desaprovechado y la culminación definitiva del Teatro Santander este es apenas un resumo muy general de proyectos que vienen a desarrollarse durante este año y los próximos años porque si bien nos tuvimos que dedicar el primer año a los temas elementales a transformar la manera como se administraba lo público estamos absolutamente decididos también a transformar y a mejorar las condiciones de vida de calidad de vida en la ciudad muchas gracias señor alcalde usted nos preguntaba esta mañana cómo íbamos y finalmente qué habíamos hecho en este primer año de gobierno este plan de desarrollo es el plan de desarrollo más complejo que ha visto Bucaramanga 686 metas de producto que fue el resultado de las discusiones que se tuvieron en el comienzo de año en el consejo municipal este año nos habíamos propuesto una meta del 13% en el avance acumulado del plan de desarrollo y la verdad es que no solamente logramos cumplir ese 13% sino que en realidad algunas dependencias lograron cumplir más allá de la meta que se había propuesto para 2016 por tal razón el cumplimiento acumulado del plan de desarrollo de todas esas 686 metas es del 14% eso quiere decir que pese a la muy difícil situación financiera de tesorería que enfrentó el municipio que vio menguados los recursos tanto para obras de infraestructura como para programas sociales logramos cumplir con el 14% de lo que nos trazamos para el cubatreño quiere decir que cada peso que tuvimos lo invertimos como teníamos que invertirlo para lograr este resultado 14% el porcentaje de avance de cumplimiento en cada una de las 6 líneas estratégicas logramos un resultado más que aceptable superior al 80% en la mayoría de los casos una media del 90% es decir que no hubo ninguna línea estratégica que hubiera quedado rezagada frente a las demás gobernanza democrática logramos una meta un avance del 18% por encima del 17% presupuestado en la línea estratégica número 2 de inclusión social también logramos un punto porcentual por encima de lo presupuestado en la línea de sostenibilidad ambiental logramos el 9% que habíamos propuesto en la línea de calidad de vida que como ustedes saben es la línea que contempla la mayor inversión en recursos logramos un avance del 21% en la línea número 5 de productividad y generación de empleo un avance del 10% y en la línea de infraestructura y conectividad del 8% desde luego la única que se ve un poco por debajo es la infraestructura por la situación que ya habíamos explicado que no tuvimos los recursos con los que hubiéramos querido contar esos 150 mil millones pues vieron seriamente diezmadas nuestras posibilidades de acción y ahora por dependencia este es el cumplimiento de los planes de acción de cada una de las dependencias de la administración central y de los descentralizados la unidad técnica de servicios públicos un cumplimiento acumulado del 25% la dirección de tránsito del 30% la oficina de las TIC del 7% secretaría de salud y ambiente del 17% la oficina de prensa y comunicaciones un avance del 33% la secretaría de planeación un avance del 13% metrolínea 35% la secretaría jurídica el 32% el ISAU 30% el INVISBU 27% la secretaría del interior 14% la secretaría de infraestructura 7% como les decimos uno de los que tienen los indicadores más bajos por causa del déficit de tesorería el INDERBU con un 27% el INEBU con el 7% el instituto municipal de cultura con un 22% secretaría de hacienda 25% la EMAP 32% la secretaría de educación 15% la secretaría de desarrollo social un 18% el departamento administrativo de la defensoría de espacio público un cumplimiento del 37% control interno disciplinario 37% control interno de gestión 25% bomberos 8% que es un tema puntual que ya hemos estudiado relacionado con una contratación muy particular y una importación de una máquina escalera el área metropolitana de Bucaramanga que se tardó todo el año en actualizar su planificación estratégica y ha llegado el compromiso de que en el 2017 dará cumplimiento a todo aquello que no dio cumplimiento en el 2016 y por último la secretaría administrativa con un cumplimiento del 11% en términos generales quiere decir que esta administración municipal está cumpliendo señor alcalde y ciudadanos con lo que nos propusimos y hemos dado un uso transparente y hemos logrado ser eficaces en nuestra acción ese es en términos generales el cumplimiento si alguno quisiera tener el archivo digamos completo de como ha sido cada una de las metas se lo podemos hacer llegar no lo presentamos acá porque entenderán que 686 metas pues es un ejercicio que excede el alcance de esta rendición de cuentas muchas gracias después de 14 años de emergencia sanitaria la semana pasada el jueves o el miércoles colgamos los prepliegos para que la ciudadanía los inversionistas y los interesados los ecologistas los que tienen dominio de la disciplina de lo que es el medio ambiente nos puedan aportar algunas ideas para mejorar esos prepliegos para eso tenemos tres semanas luego después de que venga la crítica y los que tengan razón hacemos las correcciones del caso vienen los pliegos definitivos que también les dimos tres semanas y luego dos meses para presentar una propuesta económica donde el municipio exigió a los que se presenten varias condicionamientos primero el municipio no pone ni un peso porque no tiene con que poner cierre financiero cero carga segundo el municipio vende la basura a dólares la tonelada es una cosa simbólica pero que nos representa ingresos de mil dólares diarios para financiar el parque contemplativo del carrasco y disminuir la carga social que ha tenido sobre todo el barrio del porvenir generado por todo el área metropolitana tercero tercero el municipio no se compromete con el operador ganador a subir la tarifa cero esa gestión la tiene que hacer el ganador y esa tarifa la sube la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico otra hipótesis el municipio no apoya en ningún momento del contrato pagos para que haya cierre financiero en alguno de los años en el desarrollo del contrato de prestación de servicios esperamos que con estos condicionamientos duros que hemos puesto y que seguramente nos van a criticar bienvenida la crítica pero constructiva propositiva que ayuden a solucionar porque yo quiero decir que aquí llevaban 14 años y no habían hecho nada lo único que habían hecho era dictar decretos para para prolongar la vida del carrasco hasta que llegó un momento en que tenemos plazo para solucionar hasta el 16 o 17 de septiembre del presente año entonces si logramos está expectante me llamó el alcalde de Bogotá alcalde de Pereira no pero me llamó a preguntar que estamos haciendo aquí y yo le dije es tan expectante la gente a ver que vamos a hacer en Bucaramanga entonces les quería comentar eso también y pueden consultar los prepliegos en la página web de la EMAR que vamos a hacer en Bucaramanga en Bucaramanga Gracias.